Productos Automotrices de Delicias te invita a visitar nuestra sala de exhibición. Ven y conoce los modelos 2012, como esta Ranger, dos mundos, una camioneta. Música Camioneta Edge, elegancia y comodidad. Música 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 Fiesta 2012, lujo en su línea. Música 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 Focus 2012, enciende más que una hora. Música 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 Te esperamos con gusto en calle central oriente número 500, colonia centro de ciudad delicias. Música 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 Música